¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Gol! 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 ¡No, 10.000 chabón! Lo logramos. No, no, no está Ahora sí La perdió, la busca Capaldo Y el Reynoso Y acá quedó mal a mano, quedó mal parado River Quedó mal parado, se viene Ávila Con Milton, ahí está La nube ¡Fua, Capaldo, la concha tu madre! ¡Fua, Loco, no pego ni una! ¡Uh, Loco! ¡Oh, Loco! ¡Fua! ¡Diego! Sabía que este día llegaría, la profecía del 10 por fin se cumplió, hace 10 años que no me paga Dios que me asco, y de no ser por mí, no pasaba ni de los 10 suscriptores, pero bueno, se han ganado mi respeto. ¡No se olviden de mí, hijos de puta! ¡No se olviden de mí, hijos de puta! Estamos acá en la serie de Pokémon Rojo Fuego Free and Lock. ¡Qué buenas, Pokémon amigos! ¡Me cago en toda la puta! Acá estamos haciendo el reto del Free and Lock, que Fabry fue el que más muerte tuvo. Y le vamos a tener que sacar todos los pelos a las piernas, con esta cinta. Auditorot. Abogás. No facilidad, Marобás. classrooms y arras, para dar la igualdad. ¡No! Mi fundación recuerda a bienes. De conven怎么 Health, closing risk y flexor a mi convertejación, A lo 이쪽. No así. La segunda. La meta que soñamos Tenemos los 10.000 suscriptores Así que nada, un aplauso también para ustedes Gracias por apoyarnos Por suscribirse y por compartir nuestras boludeces Porque son boludeces Por compartir cada cosa rara que subimos al canal Y que todos apoyan Así que nada Hicimos un mini sketch, espero que ya les haya gustado Sí Con el cámara Con el cámara muchos errores El origen Estuvo muy bueno Lo divertimos haciendo Pero bueno, agradecerle más que nada a todos por estos ¿Cuánto es que estamos en YouTube? 2016 Sí, más o menos Así que bueno, por ahí algunos dirán que Poco suscriptores para Taraños Pero hay que ser que no tenemos un contenido Fijo, nosotros somos bastante random Hacemos cualquier cosa Podemos hacer un tutorial de empanados Y después el otro como crear un arma con barro Exacto Somos así de random Como hacer una piscina con las uñas nomás Exacto Y bueno, nada, así que Muchas gracias a todos por ayudarnos a llegar a esta meta Y esperemos que sea la primera de muchas Vamos a seguir subiendo hasta donde nos de las ganas Exacto O hasta que se acabe el mundo Que falta poquito Exacto Dijeron 2021 Que buena nomás Sí Pero bueno, nada Gracias a todos Ya saben Sí Y bueno, esperamos que sigamos creciendo mucho más suscriptores Vamos a estar más activos porque no lo estuvimos esos días Exacto Perdón por no estar así, tan activos Pero estábamos bastante complicados Y justo encima para esta fecha Así que... Bueno, nos vemos mucho Así que gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias a todos Y nada, adiós 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 No, mira, te atraes lleno de barro Un... Barro ahí, ¡cabal! Con... Ya... Ya... Chao Una mierda No ves complicado Tipo, enfocado, un poco enojado Con cara de loco Si no, le matura a nada No me sale No me sale Agachó un poco más la cabeza ¡Guau! ¡Lirala! ¡Bien loca! Como que si estuvieras cuando... Si, ahí te digo cuando levantes Juan, Diego ¡Gracias! 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 Necesitamos el grito ¡No creo que pueda perder! ¡Que no va a salir el solo! ¡A ver! ¡Ore, imagínatelo! ¡Leelo! ¡Pensalo! ¡Sentilo! Imaginarlo a Capaldo ahí ¡Exacto! Muy difícil que salga así ¡Que no salga duro eh! ¡Gracias! ¡Dale Capaldo la concha de tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡Lazos! ¡El verdadero fuego Diego! ¡Jajaja! ¡Está más quitado que el Diego! Tengo pecho Ya Ya Oh, me olvidé que tenías hijos a la concha mágica Si, si, si Pará, volví a decir que me daba risa Río, está buscando otros caminos para llegar ¡Fua, Capaldo de la concha tu madre! No, chabón Te logramos Ah, no, no Ya Ya, ya, 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 ya Ya, 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 ya Igual ve el Dailan Con el tobillo en la mano Ya, ya, ya Así es la corrida ¡Guau, loco! ¡No puedo ninguna! Uy, no De desgraciado, guitarra, vende el pan, maldita, puedo jugar a mí. Jajaja, que tenía que ver la culpa. Jajaja, matito. ¡Cuálalo! Jajaja, matito.